Petaki e Hyogbe En el Odu Ifa e Hyogbe se narra que en una época, Esu, habiendo sido propiciado por Orunmila, Oriza dueño del sistema adivinatorio de Ifa, le llevaba información a este que recopilaba de los actos rituales de otros Oriza. Es decir, Esu le llevaba a Orunmila conocimiento religioso específico, Orunmila lo anotaba en una libreta y luego lo estudiaba. Esto ocurrió así por un tiempo indeterminado hasta que en una ocasión, los Oriza escucharon que Orunmila tenía fama de sabio. Ellos decidieron ir a probar a Orunmila. Cuando llegaron a su casa y comenzaron a probarlo, Orunmila demostró poseer gran sabiduría sobre ritos, procedimientos y mitos religiosos. En este primer mito expuesto, puede verse claramente que fue Esu el que, con sus acciones, permitió el paso desde la ignorancia hasta la sabiduría. De hecho, en este Odu se establece la importancia de propiciar a Esu para obtener todo aquello que se desee en la vida. Esu es presentado precisamente como posibilitador y viabilizador, características que se habían resaltado antes. En ese mismo Odu también se narra cómo Orunmila pudo acceder al control del mundo con la ayuda de Esu. Se narra que Olofín, dios supremo de los Yoruba, estaba cansado y quiso delegar el control del mundo. Sin embargo, no estaba muy seguro de a quién dejárselo. Como posibles candidatos aparecieron ante la muerte, Iku y Orunmila. Olofín dispuso que debía haber una competencia entre ellos y que quien resultara ganador sería declarado regente del mundo. La competencia consistiría en ver quién podía estar sin comer por tres días. Olofín les advirtió a los competidores que Esu los estaría vigilando todo el tiempo y en todo lugar para ver si alguien hacía trampa. Comenzó pues la competencia y llegado el segundo día ambos competidores estaban hambrientos. Entonces, narra el mito que Esu se le acercó a Orunmila y le dijo que si le ofrecía un gallo él dejaría que comiera y de esa forma no pereciera de hambre y ganara la competencia. Orunmila le ofreció el gallo a Esu y luego de sacrificado juntos se lo comieron. Después de abastecerse bien, ambos enterraron las obras para que no quedara evidencia. Inmediatamente después de haber enterrado las obras llegó la muerte al lugar en donde se encontraban y al verlos con cara de satisfacción, sospechó y comenzó a buscar en la basura para ver si encontraba evidencia de que Esu y Orunmila habían violado las reglas de la competencia. Sin embargo, al buscar en la basura le dio motivos a Esu para informarle a Olofín que la muerte estaba buscando comida en la basura y no había cumplido con las reglas establecidas. Finalmente, Orunmila fue declarado ganador y, como tal, regente del mundo.